que es la que corrido de la intimidad me encuentro aquí con algunos de los integrantes que vienen a estar aquí al ritmo del flow en la perla puerto rico como están chicos bueno increíble estar en este lugar contigo y con toda esta gente esto está demasiado emocionante para nosotros y bueno pasándola bueno pregunta es la primera vez que están en puerto rico si primera vez en primera primera en pr le la del encanto que íbamos entonces empezar derecha a izquierda para que me digan los nombres y la gente los conozca cuál es tu nombre mi amor sebastián silva kevin buri juan palau ok los tres están solteros a la cuenta de atrás tienen que contestar a la misma vez 1 2 3 no no está fuera la verdad no soy soltero no yo tampoco estoy soltero y estás casi no quien dijo no tú estás soltero pues mira yo también y qué tal si tú y yo nos conocemos cuántos años tú tienes cuántos crees no sé ponle ponle un número tú me vas a poner a mí él me va a poner a mí cuánto tú me pones a mí 23 exactamente y en cuatro mejor les pregunto rapidito le pregunto rapidito no estaba listo para esto en en algún momento una chica una morena como yo lo había puesto nervioso está pasando sí está pasando está pregunto rapidito cuáles son las cualidades que a ustedes le llama la atención en una mujer empezamos para a mí la actitud una mujer entradora como que se te pare y como que se tiene que decir de frente ya me gusta que te maltraten poquito a mí me gusta una mujer cariñosa sí 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 así así me invito como te gustan a ti independientes ya 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 lo escogí debo admitir que lo escogí fuera de base porque los chicos son de colombia obviamente no han visto mi contenido yo tengo una pregunta para ti antes de que sigas tú algún día has estado con tres colombianos así tan cerquita ah bueno no no y con esos ojos dios mío yo me quedo en medellín colombia parcero chicos hablame un poquito de lo que van a estar haciendo aquí en puerto rico bueno vamos a estar el primero de mayo en el choliseo tres bueno nosotros tres y la otra parte del elenco somos siete en total cantando en el choliseo nosotros tres tenemos proyectos musicales hay otro que también tiene proyecto musical que vamos a cantar así que estamos emocionados felices de cantar en el choliseo y poderles presentar a la gente digamos algo muy pequeño de lo que la serie de netflix que la reina del club si yo les dijera a ustedes que me dieran un beso donde me lo darían en este momento no se lo haría si yo se lo doy donde no se puede cámara porque bueno corillo el domingo el 1 de mayo esta gente va a estar rompiendo en el choliseo de puerto rico están invitados yo me voy a hablar con ellos en privado porque tenemos un asunto que resuelva el seguimos